Es muy poquito, cortito. A ver, te digo, no voy a decir que tenga la verdad. En vida de Pedro Román y Occién, después me hice amigo de Pedro Román y fuimos a investigar lugares juntos. Uno de los lugares era este de Isla Chiloé, los principios. Los estudiamos mucho, pero notamos que en un momento, que después más caninaba, bien lo dice, veíamos que tenían un símbolo como el tridente en la parte delantera. Investigamos, investigamos, estaban conectados con nazis, no importa, puede ser nazi o no, no estamos sin discusión en el tema político. Vimos que había humanos que también estaban conectados con este tipo de seres que no te dejaban entrar, pero no te dejaban salir. Cuando ellos quisieran nada más, le daban una pulsera para que no pudiera salir. Y nos pareció que estaba conectado con fuerzas medio, no sé, capaz que estaba errado, por eso digo, no tengo la verdad. Después Pedro se enfermó, murió, nos llegamos al lugar y vamos a ir al lugar para que nos lleven. Pero estábamos reticentes por lo que vimos que estaba ocurriendo, que no era muy limpio la cosa. Es lo que derivamos nosotros. Ahora capaz que viene alguien que fue, sí, todo ok, pero que había un precio. Eso es lo de Friendship. Ahora, tómenlo con pinza, investiguen. Bien, como dice Ariel, es muy importante, pero hay ciertas conexiones. Bueno, el auge... Gracias. Gracias.